Muy buenos días, bienvenidos. Bueno, este sábado es un día para la reflexión en una convocatoria que nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque invita a que reflexionemos acerca de aquellas personas que tentan contra su vida, que deciden quitarse la vida, y entonces le proponen al resto de todo el planeta a que pensemos seriamente sobre estas circunstancias. Y las estadísticas indican que ella quita de vida es en una franja bastante particular, adolescente y muy jóvenes. También está el otro extremo, muy, muy, muy adultos mayores. Para reflexionar sobre este tema, vamos a convocar a una médica cuya área de la medicina es la psiquiatría, y curiosamente es natural de 9 de julio, no está 9 de julio, pero es natural de 9 de julio. Noelia Carranza, desde Cadena 9, Gustavo Botinetti, bienvenida, un gusto. ¿Cómo estás, Noelia? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un gusto. Bueno, gracias por la invitación, antes que nada en esta fecha tan importante, que es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Así que, muchas gracias. ¿Cómo están? No, no, bien, bien, pero queremos conocer de ti las reflexiones. No te voy a llevar a números, porque, mirá, cuando yo estaba estudiando en La Plata, después se repitió eso más acá, había un mensaje que a nosotros nos preocupaba y nos alarmaba, que un gran índice de personas que se quitaban la vida en la proporción demográfica era 9 de julio, y lo ponían en los primeros planos. A mí me alarmaba eso. Bueno, mucho más acá, la Organización Mundial de la Salud y el Área de Salud de la Nación ha hecho una suerte de sugerencia para los comunicadores, para nosotros, en la forma en que contemos estos sucesos, y es más, la recomendación es, si evitamos contarlos va a ser mucho mejor, en el sentido de la parte mórbica, de lo negativo. Seguramente como una suerte de apología, que es la sugerencia que tiene esa recomendación. Pero también hoy en la prensa, en el orden nacional, también nosotros en todos lados, hechos violentos, se están informando que también pueden tener ese efecto multiplicador o conjuntamente con ellos de apología. También habría que reflexionar sobre eso. Pero vamos al tema que tenemos convocado. Es una reflexión que estamos haciendo. Al tema puntual. Efectivamente. Una reflexión que le hacemos a quienes te están viendo. Bueno. Bueno, lo más importante que me parece remarcar o aprovechar este tiempo para remarcar es que, digamos, en la edad de 10 a 19 años, en nuestro país, es la segunda causa más frecuente de muerte. ¿Sí? Después de los que son los accidentes de tránsito o los homicidios, digamos, los adolescentes, es la segunda causa más frecuente de muerte en adolescentes. También es necesario remarcar que hay una predisposición de lo que son los varones antes que las mujeres, ¿no? Se ha visto que hay mayor predisposición a que tengan este tipo de conductas suicidas porque los métodos que usan suelen ser más letales. En cuanto a las mujeres son las que más consultan y las que más por ahí muestran lo que son conductas autolesivas o intentos, ¿no? Sin embargo, esto, los hombres son los que realizan el suicidio consumado. A veces es difícil como pensar en el suicidio o poder hablar, pero porque es un tema que ha generado, digamos, es un tema tabú y es un estigma también social importante, ¿no? El hecho de pensar en el suicidio como una posibilidad. Pero bueno, también pasa esto, ¿no? Que las familias, los profesionales, incluso de la salud, se preguntan, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué lo hace? Suele ser algo que generalmente despierta mucho que hablar y mucho que decir y sin embargo se ha visto, ¿no? Que hay como una vulnerabilidad genética y ciertos trastornos de salud mental que predisponen a tener las conductas suicidas como síntoma. Como así también hay factores estresantes, ¿no? En la vida de la persona que llevan a tomar, digamos, este tipo de decisión. Bueno, es importante lo que es la detección temprana, ¿no? De esto y que se realice un tratamiento adecuado frente a esto. Porque es una problemática, como dije antes, muy grave. De hecho, se ve en el hospital, lo vemos todo el tiempo los chicos, hay muchas internaciones y después de la pandemia fue algo que, todo lo que son los trastornos del estado de ánimo, la ansiedad y todo, se vio incrementado muchísimo. Entonces es algo que pasa, es algo que se ve y es algo de lo que hay que hablar también. No es que no hay que hablar del tema, pero hay que hacerlo de una forma cuidadosa porque a veces puede ser hasta hiatrogénico, ¿no? El manejo de la información. Es importante entender también que las personas que tienen este tipo de conducta en general son personas que tienen, digamos, dificultad en la resolución de problemas, ¿no? O respuestas mal adaptativas frente a la solución de problemas y que creen que en el suicidio como una posibilidad de solución a los problemas, ¿no? Sin embargo, más allá de que se crea esto, ¿no? Sabemos que es una solución que no sabemos si es del todo o el 100% efectiva, ¿no? Digo, nadie volvió de la muerte como para decir, bueno, acá se solucionaron todos los problemas, ¿no? Y esto es algo que lo trabajamos muchísimo con los pacientes. Por eso está bueno eso, ¿no? Como hacer hincapié en que no es una decisión, la persona que, digamos, que tiene las conductas suicidas no es que está tomando una decisión, sino que no está pudiendo afrontar un problema, ¿sí? O las dificultades que se le van presentando de una forma más regulada o más adaptada. Así que, bueno, lo otro importante que me parece como destacar es que todos podemos prevenir el suicidio, ¿sí? No solamente los profesionales que trabajamos en esto, sino que todos podemos cumplir un rol o poder ayudar a personas que estén pasando por esta situación. ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿El común de los...? ¿Cómo? Perdón. ¿El común de la gente? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿El común de la gente...? A ver, siempre hay como ciertas pautas que no hablan de un comportamiento que está siendo anormal, ¿no? Muchas personas lo verbalizan, ¿sí? Lo dicen, o sea, yo estoy pensando en suicidarme o me quiero matar, ¿no? Lo ponen así en palabras. Y eso hay que escucharlo, ¿sí? Después voy a remarcar un poquito acerca de los mitos y todos en relación a esto, pero muchas personas lo verbalizan. Entonces, si una persona te está diciendo, che, me quiero matar o me siento mal o no doy más, no puedo más con mi vida, eso hay que escucharlo. Hay otras formas quizás no verbales también de manifestar que se está pensando en eso y es a través de... Están pasando por una situación difícil y uno le pregunta, che, ¿cómo estás con esto? No, ya está, ya pasó, no quiero hablar de esto, me voy a ocupar en otro momento. Hay otra cuestión que es la identificación. A veces pasa que hay un familiar, un amigo o X persona que tomó ese tipo de... que tuvo ese tipo de conducta y hizo un suicidio consumado. Entonces, aparece lo que es el reconocimiento, ¿no? La identificación y dicen, bueno, ahora entiendo a fulanito que se suicidó. Entonces, esas son quizás formas no verbales o no directas de expresar ciertas ideas, ¿no? O de repente, a ver, personas que empiezan a dejar, digamos, acomodadas ciertas cosas, ¿no? Como, fulanito, te ocupás de cuidar a mi mascota, por ejemplo, o empiezan a regalar objetos que son de valor, que son importantes desde el orden de lo sentimental. Estas son como pautas, así que nos tienen que llamar un poco la atención. Un poco no bastante. O, por ejemplo, cuando una persona pasa por una crisis de angustia muy fuerte, ¿no? Bueno, uno se preocupa, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? Y de repente viene como una calma muy repentina. Eso también tiene que ser algo que nos alarme, porque nos está hablando, digamos, de un estado de ánimo que no está de todo regulado. Y también, por ejemplo, si hay personas que de repente están empezando como a hacer alguna especie, ¿no?, de preparación, digo, o se ocupan de conseguir objetos o guardan algunas, o guardan, por ejemplo, cosas con las que puedan causarse algún daño. También es importante cuando hay un cambio repentino de conducta y se empieza, por ejemplo, a consumir sustancias de forma desmedida, ¿no? Que vos decís, bueno, alguien que es fulanito consumía alcohol, por ejemplo, a los fines de semana y uno ve que todos los días, a toda hora, bueno, consuma alcohol, drogas, etcétera, y hay un cambio así como muy repentino. Eso es algo que tiene que llamar también la atención. Como así también, por ejemplo, que determinada persona se haya alejado de su grupo de amigos, del grupo de pares, o que haya perdido vínculo con toda la familia, ¿no? Y uno lo vea que está, digamos, que prefiere quedarse más solo en la casa. Entonces, esas son por ahí cuestiones a tener en cuenta, ¿no?, en lo que es la familia, o sea, los amigos, la gente cercana, y que nos pueden estar hablando de que está pasando algo, ¿no? Generalmente son personas que empiezan a tener dificultades en todo el entorno, ¿sí? En lo que es lo laboral, en los estudios, con las amistades, la familia. Entonces, cuando uno ve eso, ¿no? Bueno, fulanito antes salía, tenía amigos, estudiaba, laburaba, o sea, le iba bien, y de repente hay un cambio muy brusco, o bueno, algo le está pasando. Entonces, lo primero que uno puede hacer cualquiera, digamos, no solo un profesional, es preguntar, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Pensaste en algún momento de morirte? ¿No? Esta es una pregunta que debería estar en el habitual, ¿no? Pero bueno, genera, es, digamos, es entendible también que genere como cierta impotencia o no saber si se pregunta, si no se pregunta, pero bueno, debiera existir el cómo estás, pensaste en morirte y estas cuestiones. Lo primero es eso, si fulanito dice, sí, mira, la verdad es que estoy muy mal, estoy pensando en morirme, y esto, bueno, tratar de escucharlo de la forma más empática posible, ¿no? Como escuchar, atentos, tratar de entenderlos, de no juzgar, ¿no? Porque lo primero le dice, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? No, 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 hay que sentarse, escuchar, y bueno, y esto, bueno, voy a tratar de ayudarte. Y el cómo ayudar también en la búsqueda de ayuda, ¿no? Es como otro paso importante, que es nada, es buscar, lo primero que se puede hacer es una guardia de un hospital o de una clínica, lo más cercano, y bueno, y contar lo que está pasando para que se haga una evaluación a través de un profesional, ¿no? Pero bueno, en esto, digamos, lo que me interesa dejar claro, digo, que todos podemos prevenirlo si preguntamos acerca del suicidio, y no es que preguntando uno va a precipitar una conducta suicida, no, al contrario, o sea, si vos le preguntas a alguien, ¿estás pensando en morirte? Y la persona te dice, bueno, sí, bueno, es una herramienta que tenemos para poder ayudarlo, ¿sí? A veces es un mito el creer que por preguntar uno va a predisponer a que la persona lo haga, ¿sí? No, al contrario, estamos a tiempo de ayudar a esa persona. Así que, bueno, preguntar, escuchar, y buscar ayuda serían como las tres, las tres cosas que se tienen que dar en el común de la gente para poder, digamos, prevenir el suicidio. Bien. Después, sí, decime. Noelia, te estamos escuchando con mucha atención y me quedé desde temprana edad, este es un tema preocupante, esto significa que el contexto familiar tiene que estar con una escucha muy activa en el marco de lo que vos estás mencionando para estar atento y sobre todo cuando le cuesta o la socialización o no quiere ir a actividades de deporte, que es muy común en los chicos que la integración venga por el colegio y las actividades de recreación desde el colegio, que eso es un buen motor movilizador de pasarla bien, como dicen los chicos, ¿no? Sí, 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 a ver, todos, tanto los pediatras como los profesores, los maestros, también tienen, la familia tienen un rol importantísimo ahí, ¿no? también, que se puede, digamos, pesquisar y hay pautas que, digamos, que ayudan a la detección temprana, ¿no? Y es como vos decís, la tendencia al aislamiento, el no tener amigos, el no querer ir al colegio, el no disfrutar de actividades recreativas, este, a veces la irritabilidad, ¿no? En los chicos más chicos, la irritabilidad, los enojos, las conductas también agresivas, son, digamos, signos que nos tienen que alarmar y nos tienen que llevar a consultar, ¿sí? De empezar, aunque sea un tratamiento, un apoyo psicológico con ese chico que está pasando por esa situación. Este, pero bueno, ahí, digamos, todos los que trabajamos con niños, tenemos un rol o cuidamos a niños, tenemos como ese rol importante que es tratar de, digamos, frenar, mirar y ver, bueno, qué está pasando, ¿no? Es súper importante por eso, porque la edad, donde más se da es justamente en la edad adolescente, ¿no? Bien, y en las situaciones de edad extrema, muy mayores, que a lo mejor están solos o no están con algún acercamiento en la familia, que se ha dado este cuadro de situación. También, también, bueno, también, o sea, lo que sucede en lo que es la tercera edad aparece, eso es una crisis, ¿no? También es una etapa de crisis vital donde, donde, bueno, las personas se jubilan, ¿no? Y eso es como, algunos lo viven como una crisis, otros no tanto, pero bueno, se dan cuenta de que es más el tiempo vivido del que queda por vivir, ¿no? Y eso a veces es motivo para empezar como a repreguntarse cosas. Siempre es importante acompañar en ese sentido, ¿sí? Yo, la verdad es que y hay, como les dije antes, o sea, hay trastornos de salud mental que predisponen o enfermedades crónicas que tienen tratamiento a largo plazo que predisponen a que la persona, bueno, finalmente termine teniendo un tipo, este tipo de conducta. Así que bueno, pero eso serían como las tres cosas básicas, ¿no? Del poder, de lo que podemos hacer, ¿no? Esto de preguntar, hablar, escuchar y después pedir ayuda. Otra cosa que me parece importante también hablar acerca, es acerca de los mitos que hay en relación a las conductas suicidas, que me parece importantísimo porque a veces, nada, un mito es, por ejemplo, no, bueno, fulanito si lo dice es porque en realidad no lo quiere hacer, ¿no? Bueno, no, muchas veces, o sea, nueve de cada diez personas que hacen un intento de suicidio dijeron muchas veces que se iban a morir, o incluso mostraron conductas autolesivas que hablaban de que algo no estaba bien y que estaban pensando en morirse. Entonces, ese es el primer mito a derribar, ¿sí? El que, la persona que se quiere matar no lo dice, no, no, lo dice, lo dice varias veces, de forma verbal, como decía antes, o de forma no verbal. Por eso hay que estar con todas las alertas en ese sentido. Bien. Después, que la persona que lo dice no lo hace, o si se hubiese querido matar ya lo hubiese hecho, también es algo que se escucha frecuentemente. La verdad es que, digamos, muchas veces la persona está como en un estado de ambivalencia, ¿no? De no saber que hay factores que obviamente precipitan ese tipo de conductas y hay otros que no. Entonces, la persona se muestra ambivalente. Lo que se ve es que a mayor tiempo de estar así y no recibir un tratamiento adecuado, digamos, el método que se elige es más eficaz, ¿sí? Entonces, el riesgo es más alto. ¿Y qué más? A ver, tengo como unas anotaciones. Está bien. Ah, otra cosa también que se dice, bueno, no, fulanito lo está diciendo para llamar la atención, ¿no? No, lo dice porque quiere llamar la atención, porque quieren que tenemos bolilla, porque X. No, no es así, no es que quiere llamar la atención. A ver, ninguna persona que está bien, que se siente bien, piensa en suicidarse, ¿sí? Esto es real, ¿sí? Me parece que más allá de lo que pueda, de lo que se le pueda armar a cada uno, ¿no? Si es un llamado o no de atención, la persona que está diciéndome, quiero morir, o quiero terminar con mi vida, o quiero suicidarme, es una persona que está sufriendo. Entonces, necesita ayuda, hay que estar, por eso hay que tener una escucha y hay que validar eso, poder validarlo y poder, bueno, consultar y tener un tratamiento adecuado, atento. Otro mito es que la persona que pasó por una crisis donde pensó en suicidarse y recibió tratamiento adecuado, no va a volver a recaer. Esto no es así tampoco, o sea, cuando la persona empieza con ideación y está en un riesgo inminente y se cienza la estrategia de cómo seguir, se sabe que una vez superada esa crisis, dentro de los tres primeros meses hay que estar hiperalerta, o sea, la persona se va con un montón de pautas de cuidado y acompañamiento para evitar recaídas porque las hay, ¿sí? No es que no las hay. También es real que en algunos casos, o sea, obviamente recaídas no hay y hay una recuperación, ¿sí? Pero se necesita un tratamiento adecuado durante un periodo largo de tiempo. Noelia, en toda esta descripción que le estás haciendo, en este factor de temprana edad, la subestimación del grupo, el bullying y demás, ¿esto puede tener un impacto en esto que vos estás describiendo a temprana edad? Y dices, bueno, si no sirvo para nada en el fondo, ¿no? Son factores estresantes, como decía antes, ¿no? Hay, como yo dije, hay una vulnerabilidad genética, hay seguramente cuestiones que son heredables en cuanto a trastornos de salud mental y aparte, digamos, los factores estresantes como el bullying escolar, las dificultades familiares, las malas relaciones de parejas que no funcionan, la dificultad en sostener estos vínculos, suelen ser también factores que, digamos, que influyen en este tipo de conductas. No hay una causa única, no es que ese chico por bullying se va a suicidar, sino que hay, digamos, ahí hay, como te decía antes, hay una dificultad en lo que es la respuesta de esa persona frente a un problema, ¿no? Bien. Por eso es necesario recibir un tratamiento adecuado y reforzar y ayudar a que esa persona empiece a tomar decisiones que sean mejor o se adapten mejor a la situación actual, ¿no? Y que no lleven a esta conducta extrema de querer terminar con su vida. Hay otros fractores que predisponen también, son estresantes para los chicos que son el haber sufrido abuso, abuso sexual, abuso físico o emocional también. Entonces, hay como muchas variables para manejar y que obviamente más allá de que uno como familiar, como amigo, como conocido, digamos, puede ayudar a prevenir, se necesita sí o sí de un equipo que pueda tratar esta problemática. Bien. Lelia, no sé si te queda algo más de importancia, si no queremos agradecerte el gesto, nos ha dado un pantallazo muy importante. Sí, me parece, me queda algo más importante que es decir por ahí las líneas, ¿no? Que es por lo que más me interesaba tener la nota. Sí. Yo sé que hay casos de suicidio tanto en 9 de julio como en alrededores por lo que he visto y me interesaba por ahí dejar datos acerca de a dónde comunicarse, ¿no? A dónde poder comunicarse o a dónde poder llegar. Sí. A ver, hay lo que es un centro de asistencia al suicida, ¿sí? Que hay una línea de prevención al suicidio que se puede llamar desde cualquier lugar del país, incluso se puede entrar a la página que no sé si eso después querés que te lo pase así vos lo podés poner en la nota. Correcto. Adelantalo. Y la pregunta es si esos números también pueden ser usados desde el WhatsApp, que es otro de los temas también de, perdón, de los celulares. Sí, sí. Bueno, el número es 0800 345 1435. Es una línea gratuita de la que se puede llamar de cualquier lugar del país. Después, sin dudas, o sea, el 9 de julio es llamar a emergencias. Las personas que tienen una conducta suicida, o sea, es una emergencia para la salud, entonces se puede llamar a CLISA o al 911. Y también, bueno, lo que se ha visto es que hay una, digamos, algún tipo de terapia que es la terapia dialéctico-comportamental que ayuda muchísimo a salir de la crisis y de evitar las conductas autolesivas. Hay una aplicación que se llama CALMA, que también se puede descargar en cualquier celular y que ayuda a los adolescentes más que nada a salir de esas situaciones de crisis. Así que, bueno, eso sería como lo más importante que me faltaba decir. No sé si tienen alguna duda o algo para preguntarme. Fuiste muy clara, muy didáctica. Te hemos dejado esplayarte precisamente porque sabemos de la naturaleza del servicio que nosotros estamos cumpliendo de tu mensaje y que esto ahora seguramente va a ser tema de charla en muchas familias y en muchos adolescentes y en muchos jóvenes en el día tan importante que ha puesto la Organización Mundial de la Salud como centro de atención para que en el fondo nos cuidemos y nos ayudemos mutuamente, ¿no? entre todos los seres humanos. Ojalá sea así y de vuelta tratemos de no estigmatizar todos hemos tenido todos hemos pasado situaciones difíciles todos hemos tenido un conocido un amigo o un familiar que pasó por esta situación entonces hablemos preguntemos escuchemos y pidamos ayuda bien muchísimas gracias por el gesto buen sábado y mejor domingo que sigas muy bien dale gracias hasta luego bueno